Nosotros aquí en la finca de hoy habitualmente cuando nos referimos a las gramíneas y a las leguminosas muchos televidentes nos preguntan, bueno pero exactamente con ejemplos claros cuáles son las gramíneas que le aportan a los animales, dónde se desarrolla el clima, el suelo y cuáles son las leguminosas y de igual forma también qué contenido nutricional tiene para los animales pues nos dimos a la tarea de averiguar, de investigar un poco acerca de cada una de estas dos especies y en este informe que Anderson Pulido nos presenta en esta mañana nos despejará todas esas dudas. Mientras que a las gramíneas se les conoce por ser un grupo de plantas herbáceas a las leguminosas se les puede identificar fácilmente si decimos que tienen como principal característica la producción de vainas ese es precisamente el objetivo de nuestro informe, identificar desde un enfoque nutricional las principales gramíneas y leguminosas empleadas en la alimentación de bovinos. Las gramíneas son plantas que pertenecen al grupo de las monocotiledonas, es decir que poseen un solo embrión estas plantas son ampliamente utilizadas para la alimentación de ganado debido a su alto potencial nutricional y a su alto potencial energético y proteínico. Dentro del grupo de las gramíneas podemos encontrar maíz, trigo, arroz, cebada, avena entre otros alimentos que poseen gran cantidad de nitrógeno las podemos diferenciar de las leguminosas porque sus hojas son más alargadas con una marcada nervatura central Los niveles de proteína varían de acuerdo al tipo de cultivo que haya decidido establecer por ejemplo en el maíz el porcentaje es de 6 a 8% en las avenas forrajeras las cifras llegan hasta un 10% mientras que en los pastos raygras el contenido de proteína es de 8 a 10% Dentro del grupo de las gramíneas encontramos los pastos raygrases los cuales aportan un alto valor nutricional sobre todo para el incremento de leche en el ganado Los pastos raygrases tienen una alta tolerancia a las heladas entonces estamos de alguna forma garantizando, estamos mediando todas las condiciones adversas que podemos encontrar en el cultivo En climas tropicales se recomienda realizar la siembra cuando empiece la temporada de lluvias teniendo en cuenta que los niveles altos en las precipitaciones pueden enterrar las semillas afectando su crecimiento Principalmente debemos sembrar las gramíneas en épocas de lluvia con el fin de garantizar una óptima germinación de la semilla Sin embargo esta época de lluvia va a incrementar la posibilidad de tener plagas y enfermedades en nuestro cultivo El frijol, el garbanzo, las habas y las lentejas entre otras son algunos ejemplos de leguminosas las cuales pueden distinguirse fácilmente debido a que producen vainas es decir, frutos dentro de una cáscara o caparazón que cuando maduran pueden ser utilizadas también como semillas Las leguminosas son plantas muy útiles en la alimentación de nuestro ganado debido a que nos dan un gran aporte nutricional en cuanto a niveles de proteína además tienen un alto poder de fijación de nitrógeno en los suelos entonces podemos usarlas en dietas balanceadas haciendo una buena combinación de gramíneas con leguminosas Las leguminosas aportan una gran fuente de fibra, hierro, calcio y vitaminas del grupo B El porcentaje de grasa no supera el 4% de su composición Asimismo son fuente energética a pesar de su baja proporción en lípidos es decir, un 2% a excepción del garbanzo que llega al 5% Dentro del grupo de las leguminosas encontramos el carretón rojo, el carretón blanco, la alfalfa y la vicia las cuales son asociadas con cultivos de pasto raygras para así aportar a nuestro ganado una dieta balanceada nutricionalmente Las leguminosas son una gran fuente de proteína para nuestros animales aparte de ser fijadoras de nitrógeno al suelo es decir, contribuyen en todo el balance nutricional de los suelos evitando que apliquemos excesos de nitrógeno Se debe ser cuidadoso al momento de entregar leguminosas al ganado pues su consumo en exceso puede causar timpanismo es decir, problemas de gases abdominales por lo que se aconseja que se les dé una cantidad de 10 a 20% asociados con pastos raygrases para mantenerles una dieta balanceada evitando ocasionarles problemas digestivos